O sea, desde la perspectiva de mis ojos, lo que yo veo en Vicky Garabal Viéndola llegar, inclusive Oh, qué lindo Esa especificidad Qué lindo todo Para vos, Vicky Para vos, Vicky Negri La veo venir, la veo llegar Ilumina todo Ilumina todo Labios de miel, pechos de sal, Vicky Garabal Vicky Garabal Si me siento mal, con un comentario la levanta Cuando quedo solo, siempre viene Vicky y me aguanta Oh, no sabrá cantar, pero es la melodía de mi alma Me hace tan feliz, su sonrisa me transmite calma La veo venir, la veo llegar Está en modo DJ Está en modo DJ Si venís mal, te va a alegrar Vicky Garabal Vicky Garabal Y cuando cruza la puerta del set Mi corazón se eleva como un jet Nos abrazamos sin especular Lo que la gente pueda imaginar La veo venir, la veo llegar Ilumina todo Ilumina todo Si venís mal, te va a alegrar Vicky Garabal Vicky Garabal La veo venir, la veo llegar Vicky Garabal Vicky Garabal La veo venir, la veo llegar Vicky Garabal Vicky Garabal Este temita para Vicky Garabal Para quién es el tema Para Vicky Garabal Perfecto Le mandamos un beso entonces a Vicky Garabal Este es el tema que quedará Para cada vez que ella entra A esta hermosa radio Llamada Vortrix Un tema hecho por los hermosos De